Hola, soy Emilio Márquez y os saludo desde el patio familiar de Corte Andaluz, que espero que os resulte bonito. Quiero compartir un vídeo sobre marca personal y redes sociales. Hay una buena forma de potenciarla. Lo primero, tengamos una foto actualizada y de alta calidad, lo más seria posible si vamos a tener un perfil marcadamente profesional. Y de hecho, no nos cortemos en llamar a un fotógrafo profesional porque de verdad nuestras fotografías de avatar realmente importan que sean de alta calidad y que sean serias y muy bien hechas. En Twitter e Instagram, utilicemos y aprovechémonos del tiempo real. Vamos a un congreso, vamos a un evento, cambiamos la bio de nuestro Twitter e Instagram. Precisamente, si vamos a un congreso, una temática de e-commerce. Me encanta el e-commerce. ¿Organiza un congreso de SEO? ¿Cómo organiza la semana pasada? I love SEO. O sea, aprovechemos el tiempo real de Instagram y Twitter cambiando nuestro perfil, nuestro avión, precisamente en esas redes sociales, porque el tiempo real vale oro y más en esos congresos donde la gente investiga tu perfil, ve que tiene relación justamente con la temática y gana seguidores. Con lo cual, por esa parte, absolutamente perfecto. Hay que plantearse que la mezcla entre online y offline es importantísima. Yo intento llevar del offline a mis perfiles en redes sociales. O sea, voy a dar una charla, doy una clase, daros de alta en mis perfiles y seguimos la conversación después de vernos y conocernos en persona. Y el contrario, me conocéis del mundo online, vamos a vernos en esa conferencia, esa charla que voy a dar a una ciudad y nos desvirtualizamos. Con lo cual, llevo gente del offline al online y del online al offline, creando un pequeño círculo virtuoso. Y como último truco, mantengamos un nivel constante de contenido de alta calidad. Mantengamos la conversación, abramos debates en distintas redes, especialmente LinkedIn está teniendo una difusión, viralidad y un engagement últimamente increíbles. Y a partir de ahí, continuemos la conversación. Lanzamos y continuamos charlando, charlando y eso crea mucha viralidad y muchos impactos, como recomiendo especialmente en LinkedIn, aunque también en todas las redes sociales. Pero acostumbremos a quienes nos leen a que tenemos un ritmo constante, tanto en el tiempo como en la calidad de esos contenidos. Y espero que estos consejos para mantener marca personal y redes sociales os hayan interesado, que a mí personalmente es un tema que me apasiona. Y a los alumnos que me veáis, espero que os haya gustado este vídeo, que os lo dedico a vosotros, porque justo en vosotros estaba yo pensando. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.